Buenas a todos chicos y chicas Y hoy En Escapando Del iPhone 7 No, no, no Ay, sí, sí, sí Wow Muy bien What the fuck Eh, sí, está trolleando, eh What Ah, ok Creo que había un agujero No estoy copiando A A Juan Gelman, eh Vale Solo he hecho el video porque Me interesa hacer videos Estos tipos de Escapando Escapando en el iPhone 7 Cosas así Vale Pues Bien Es lento cuando aparece Es lento No, no, no puedo No puedo quedar atascado Ay, mierda Me está toleando Oh, gracias Oh, la parte más jodido Gracias Te debo una Agario Esto es agario Las bolas de agario Las bolas de agario Bueno Es literio El Y túnes Creo Es y túnes Y tú Bueno Eso Para escuchar música Ahí es lento Cuando aparece Muy bien Eso es de música Del Los Los El Mi El sol No sé Cómo se llaman Ellos Estos Ah, ya no recuerdo Tío Ah, estos se llaman Ninja Ninja Kiwi O Ninja Ya Ya no recuerdo Pero es algo De espada Bueno Algo que tenías Que romper A trozos Las frutas Ay, mierda Alguien me responde En el grupo Del De The 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 Well Que puedo decir Más Pues Es un Juego De la Mapa Que Que Me Interes Vale Me Interesa Me Interes Yo Estaba Interesado Hacer El Vídeo Ellos Tip Mierda Estaba Interesado Hacer Este Tipo De Vídeo De Roblox Mierda Casi Cinco minutos Vamos, más deprisa Bien Antes me ha salido en la primera Cuando yo no estaba grabando Pero ahora no Twitter Antes estaba en el piano, ahora en Twitter Vale, wow Aquí pone Home Games Do it Creo que se ha quedado buggeado Ah Yo nunca he Entendí, mira, me caigo Nunca entiendo Que tengo que hacer en estos tipos De De minijuegos Con subido En estos tipos de De cuadrados Ah, no sé cómo se llama Son con cuadrados Bueno, ya Ya sabéis Me he caído Home Games De nuevo Lo siento por el bug Por el Que se quedó Buggeado Se quedó Laja Se quedó buggeado Sí Mierda Y me caigo en el mismo sitio Es que Es que no puedo No puedo Me voy a rindir Bueno Es que tengo que En el justo momento Bueno No hablo Porque estoy Consentado Obviamente Una persona No puede Consentrar Cuando Cuando Está grabando Ah, mierda Cómo Cómo ha pasado esto Porque Yo he visto En Juego Hellman Que no No lo ha pasado Ni Los otros No sé Cómo Lo voy a pasar Claro Claro Porque antes De Del juego He visto Muchos Roblox Muchos juegos De Roblox Mierda Está aquí Creo Ya Bien Mira Mira Casi Paso Yo Yo sé El truquillo Yo sé El truquillo Es saltar A la bola A ver Que se carga Esto También Muy bien En la segunda Ves En la segunda Eso es Del pájaro Este Cómo se llama El Flappy Bill No 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 Flappy Bill No No sé Cómo se llama Esto no sé Cómo se llama Se llama Ah Ya no recuerdo Me la toma Un comentario Cómo se llama Estos Pájaros Que ya no recuerdo Soy de estos Gamer Que soy lento Estos tipos De gamers Que soy lento Bueno Lento No soy Pero Si un poco Un poquito Lento A esta parte No lo vi Esto lo vi Joder Joder Pero Pero Eso es WTF 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 Pero Pero Esto es para Tirar la bala a la cabeza Con un headshot Joder Pero No 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 se puede No se puede Yo lo intenté Pero no se puede A ver Saltando A ver Lo voy a probar Saltando No 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 se puede Saltando Si se puede Puede Pero Saltando No mucho Pero ¿Por qué El tren Joder Tío Es que No me gusta Perder No No Me gusta Perder Existe Personas Que no Me gusta No No me gusta Perder Bueno Ganar Tampoco No me gusta Porque Es que Ganas Tío Un bofetado En la cabeza Ganas Así Joder Pucha Mejor Pucha Y cállate Ya está Y pucha Ya está Ay Mierda No No es este Yo estoy En el 28 Vale 11 minutos Creo que voy a cortar Ay Mierda Es en el medio No voy a recordar Eso es Eso tiene que ser Dios Medio Medio Aquí No Medio En la En la derecha Medio Y derecha Vale Medio Y derecha Medio Derecha No Medio Medio No es imposible Medio 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 Derecha No Otra vez en el medio No es imposible Medio Medio Pero Medio 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 Izquierda Derecha Vale Todo aquí Mata Todo aquí Mata Veo La prueba Todo mata En este juego Tengo que saltar Como antes Ah Es el Cheometridas En la segunda Pues yo estoy en el último Veintinueve Yo estoy casi en el primero Estoy en el segundo No Muy tranquilo Aquí va a pasar algo Demasiado tranquilo Bueno Pues se ha acabado El juego El nivel Ya está Algunos me han ayudado En el principio Creo que nunca voy a llegar Nunca voy a llegar Nunca voy a llegar Y ahora en plan Treinta minutos después No llego De verdad no llego Bueno si Si llego Por fin llego Aquí después de treinta minutos Joder Y a catorce minutos Rápido Rápido Que a los quince minutos Se corta la grabación Si o si Ah Aquí puedo cambiar Ah voy a poner este Ah está este Ya está Bueno Eso ha sido todo Suscríbete Puntale, comente Comparte, comente Eh Bueno Adiós Am